Yo creo que la primera explicación es un poquitito la ansiedad de querer hacer las cosas bien y que no están por ahí traicionando la ansiedad, por eso les decía que hemos hablado ayer mucho con los jugadores de la tranquilidad y hemos hablado el día de hoy, voy a hablar el día de mañana la tranquilidad que tienen que tener ellos porque realmente vuelvo a repetir la actitud y la gana y la armonía y que yo sería muy injusto si yo tengo que hablar mal de algún jugador acá o de que hay algún problema, no tengo absolutamente problemas con ningún jugador a que saco, a que pongo, hablo con ellos no tengo absolutamente problemas con ninguno, ninguno de los jugadores y nadie del directorio a mí me ha dicho nada así que por eso les digo que yo no pienso en ninguna cosa de mañana, del pasado, del domingo, del otro domingo no pienso en absolutamente nada más que poder volver al triunfo de lo que queremos Jamás se me pasó por la cabeza y jamás se me pasó por la cabeza no por el dinero porque gracias a Dios no necesito el dinero en este momento como para decir que me quedo por el dinero me quedo porque yo también tengo el orgullo de que esto, no se me pasó por la cabeza eso porque esto es un compromiso que tenemos los jugadores y todo el cuerpo técnico de clasificar para mí, no, 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 ha sido complicado para mí las cosas que, primero que se metan en la vida privada de sacar en un diario de todo lo que yo gano, o que gane el cuerpo técnico porque no saben los problemas de familia que pueda haber y eso para mí es una cosa de un poco de falta de respeto y de las cosas que se dicen mentiras, que digan que tocar y no sirve como técnico y que tocar y se tiene que ir, no me molesta porque es el trabajo de ustedes me molesta cuando se dice que yo, Basuelo me tiene bronca porque, Basuelo no me quiere porque cuando yo trabajaba en las inferiores de Bélez, que por lo menos se asesora y Basuelo vino 5 años después de que yo trabajé en las inferiores de Bélez 5 años después, y en el periodismo dice que Basuelo conmigo está, entonces esas cosas si me duelen, nosotros no porque el periodismo y ustedes tienen que ver, poner lo que ustedes creen y lo que ustedes ven, pero de verdad sobre el técnico, me molesta mucho la parte privada eso si me molesta.